Ayer me di, me engañías, pero todo fue mentira Ayer me di, me engañías, pero bueno todo fue mentira Y que no te fue de vida, y que no te fue de vida Ayer me di, me engañanas, pero bueno todo fue mentira Ayer me di, me engañanas, pero bueno todo fue mentira Pero sabemos lo que sigo desde el cerebro Y no a veces yo Pero sabemos lo que sigo desde mi Y si tú me traves de eso Ay gars, me olvides loaaaa Y si tú me parece yo Pero yo pues que no me ilusion Porque sí tú me traves de eso Ay gars, me llamo desde el cerebro Y si tú me amable Hé ver Ay gars, me llamo a Ollie Ayer naciste Ya Boy era yera Pero todo fue mentira por tu hijo Que volverías, pero no lo tengo Todo fue mentira y así Que acabaron con mi vida Que acabaron con mi vida Si tú me tocabas Y 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 no sé mi día sobre todo Solo por un beso Y no sé mi día sobre ti no te diré Todo fue una vida Porque mi hija de ti no es mentira Yo, 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 yo. Yo ya no te doy más de su amor Muchísimas gracias